La Embajada de Alemania es un espacio especialmente rico en arquitectura, en combinación de arquitectura y naturaleza. Trae además un contrapunto interesante entre el rigor de la geometría de la obra de Carola y la flexibilidad de la naturaleza, aludiendo a una cuestión de convivencia. La cultura, el arte, forma parte integral para nosotros de la diplomacia. Tener Carola Tseg, una persona, una artista de origen argentino, pero con raíces alemanas, muestra qué importancia tiene el intercambio cultural entre Alemania y Argentina. A mí me encanta que Carola hace obras que muestran la sensación de los colores. Y acá tenemos una naturaleza grande y hermosa, y con los colores es aún algo más lindo ahora. Al azar del viento es el título de la muestra que tiene que ver un poco como una metáfora de lo que el azar o los imprevistos pueden generar en las vidas humanas, en la humanidad en general. Y es un tipo de orden o de desorden que últimamente estoy utilizando para organizar mis proyectos. Gracias.